Hablamos de la actualidad de la hermandad del Rocío de Chiviona con el secretario de dicha hermandad, porque ya se ha abierto el proceso electoral y también, bueno, tenemos otros asuntos que tratar con el secretario. Pedro Villanueva, Pí, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues empezamos hablando del triduo, que es lo más cercano que tenemos, que mañana empieza, ¿verdad? Sí, pues el triduo, que fue ya los cultos de la hermandad, era para la preparación del Pentecostés. Y empezamos mañana con, bueno, realmente el triduo empieza el miércoles, pero mañana tenemos una asamblea, que también quería yo invitar a los hermanos y a todo el que quiera acompañarnos, tenemos una asamblea de formación que nos va a dar Antonio Luis Sánchez, nuestro párroco y director espiritual, a las 8 y cuarto en la parroquia. Perfecto, mañana a las 8 y cuarto, los hermanos de la hermandad que quieran asistir pueden ir, ¿no? Es una asamblea de formación para el que quiera confesarse antes del triduo y antes de los cultos de la hermandad y demás. Y luego ya a partir del miércoles, triduo, todos los días miércoles, jueves y viernes, a las 7 y media de la tarde, la hora de la misa de la tarde de la parroquia, y el domingo, a las 12 y media de la mañana, la función principal, con protestación de fe y la recepción de los nuevos hermanos a la hermandad. Exactamente. Es donde le ponemos, le imponemos la medalla y demás. Muy bien, pues eso es lo más inmediato. Pero ya se ha abierto el proceso electoral, que tú nos vas a decir un poco, bueno, las fechas y cómo vais a realizarlo, Pedro. Pues sí, pues bueno, como ya estuvimos hablando en su día, pues nos lo pararon todo a cuenta del coronavirus. Y bueno, ha vuelto todo a seguir su curso y hemos ya estipulado la fecha, que todavía no han llegado las cartas ordinarias que tienen que llegar, para el día 13 de mayo, 13 de junio, perdona, 13 de junio, domingo. Ajá. En horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y dónde? Bueno, tenemos ahí cuatro horitas. La votación va a ser en la capilla de la hermandad. Ajá. Bueno, estará todo acondicionado con las medidas de seguridad oportunas y habrá que entrar de uno en uno, lógicamente. Y nada, el día 13 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todavía tienen, vamos, como te he dicho antes, tenemos que mandar las cartas ordinarias, que le llegarán a todos los hermanos, pero aprovechamos para ir diciéndolo por aquí para que todo el mundo se entere. Ahí está. Exacto. Y nada, como ya sabéis, pues ahí está, solo hay una candidatura, que la encabeza Antonio Luis Lázaro Mellado, el Mulipi, como todo el mundo lo conocemos, el que fue hermano mayor durante muchos años. Y bueno, es la única candidatura que hay, nada. Hombre, pero es bueno que haya participación, ¿verdad? Sí, claro, hombre, aunque haya una candidatura, siempre es bueno que la gente vaya, que la gente vote, que la gente opine y que la gente vea, hombre, que parece que no, pero en los votos, aunque sea de muy tarde en tarde, en los votos pues se sabe si la gente, bueno, está de acuerdo con una cosa, está de acuerdo con otra, o lo ve bien, lo ve mal, pero bueno. Bueno, es importante que se vea participación, porque así además también señal de que, bueno, los hermanos están con la hermandad pendiente de todo lo que… Están vivos, está la hermandad viva, claro. Exactamente, activos. Hombre, y además también hay un protocolo, digamos, de que las reglas de la hermandad, los estatutos, pues hay un protocolo de que tiene que haber un mínimo de votación, o sea, por lo menos de votación hermano, porque aunque sea para sí o para no, pero tiene que haber un mínimo que es el que avala, digamos, que esa candidatura vaya adelante, porque si votan bajo ese mínimo habría que volver a realizar las votaciones, habría que volver a, en fin, ahí luego vuelve a entrar otra vez el proceso donde puede haber un nuevo candidato, porque no haya un mínimo de hermano de votante, ¿no? Entonces, claro, yo desde aquí invito a que la gente vaya a votar, o sea, sin ningún… a ver si me entiendes, que lo que cada uno vote es lo que crea conveniente, pero que vaya, porque lo importante es que exista el porcentaje de votantes, luego ya el resultado es diferente, pero que por lo menos exista el porcentaje de votantes que hace falta para que las elecciones sigan su curso, ¿no? El 13 de junio es el día, así que lo iremos nosotros también recordando desde aquí, aparte de, bueno, la información que vosotros a través de carta vais a realizar con los hermanos de la hermandad. Otra cosa, dos cositas más, Pi, que no quiero entretenerte mucho. El jueves día 6 me decías que vais a estar limpiando la carreta del sin pecado, ¿no? Sí, el jueves día 6, bueno, pues como ya anunciamos para la misa de Pentecostés, pues vamos a tener, vamos a realizar un altar de culto, ¿no? Un altar de… vamos a poner nuestro sin pecado en veneración y va a ser un altar, bueno, pues algo no común en nosotros, porque la verdad que como nosotros en esta fecha estaríamos ya preparando para la romería, nos vamos al rocío y demás, las hermandades de pasión pues tienen otra forma de… pero nosotros no, y entonces con este año, pues el año que tenemos pues hemos decidido hacer un altar en veneración al sin pecado en la parroquia, que desde aquí quiero dar las gracias a Antonio Luis y a nuestros párrocos, bueno, porque nos ha abierto la puerta de la parroquia en todo momento y queremos hacer un altar algo no común, digamos, vamos a hacer una cosa bonita, grande y que la gente la vea. Entonces pues tenemos que limpiar todos los enseres, tenemos que limpiar la carreta, tenemos que limpiar todas las varas, todas las enseres que tenemos de plata, todo prepararlo para que ese altar pues reluzca lo máximo posible y hemos quedado el jueves a partir de las seis de la tarde allí en el local de la carreta, donde está la carreta, en la calle Juanita Reina, para limpiarlo todo. Y desde aquí, bueno, pues animo a todos los hermanos e incluso a gente que no sea de la hermandad, que le guste limpiar la plata, que quiera echar ratito, allí vamos a estar. Perfecto. Y por último, hemos visto un cartel que se llama Engalana tu balcón con el bendito sin pecado de nuestra hermandad. Unas balconeras que estáis vendiendo y que son una maravilla, ¿eh? ¿Cómo podemos adquirir estas balconeras? ¿Cuál es el precio y dónde? Eh, pues mira, pues el precio es de 10 euros. Sí. Y la verdad que es una cosa bonita porque ya también la hermandad del cautivo también lo hizo y la verdad que me pareció una cosa bonita. Y bueno, a través de nuestro mayordomo, de Antonio Luis, pues lo propuso y a todos nos ha parecido bien. Y la verdad que es una cosa bonita para engalanar, para engalanar, digamos, lo que son estos días de romería. No, que nosotros, claro, que nosotros, el que no sea rociero pues todavía, pero nosotros esos días, esas semanas, estamos para arriba y para abajo con un nudo en la garganta como que no... Entonces, claro, por lo menos tener engalanar los balcones y que se vea pues que es el tiempo del rocío, que es Pentecostés y que de alguna u otra manera pues hay que celebrarlo. Y bueno, con el fin de también sacar algo para la hermandad, de ayuda y demás, pues hemos puesto estas balconeras, la verdad que están muy bonitas y la verdad que es un diseño muy bonito y salen a 10 euros. Para comprarla, pues contactar con cualquier... En el anuncio está el teléfono del mayordomo y si no, pues contactar con cualquiera de nosotros, de la Junta de Gobierno y del tirón ya lo ponemos en marcha. Perfecto. Son reposteros de tela, tamaño 100 por 70 y el donativo, como has dicho, 10 euros. Voy a dar el teléfono, el teléfono para aquellas personas que quieran anotarlo, que vayan cogiendo papel y bolígrafo, que voy a dar ese teléfono para hacer la reserva de esta balconera, que además, bueno, va a servir también para que, aparte de este año, que aunque no haya camino del rocío, bueno, pues cuando lleguen también otras fechas en las que volvamos al camino, que Dios quiera que sea pronto, pues también engalaremos en esta primavera los balcones de la gente de Chipiona con esta magnífica fotografía, bueno, fotografía sí, impresa en esta tela del sinpecado de nuestra hermandad, que va a servir también pues para anunciar que estamos en Puertas del Rocío cada año y que Chipiona es rociera. A ver, el teléfono es el 605-615736. 605-6, repito, 605-615736. Ahí podéis hacer la reserva. Cuanta más mejor, porque así colaboramos con la hermandad, que hay mucho gasto que pagar, ¿no, Pedro? Sí, la verdad que, bueno, llevamos un año difícil y, bueno, no hemos tenido rocío, no hemos tenido misas, ni pelegrinación, hombre, que son momentos que la hermandad puede recuar un poquito de liquidez para ir tirando y para poder tener las cosas al 100% y demás, pero bueno, ahí estamos, ahí vamos. No nos queda de otra. Esperemos que ya el 2022 venga cargado de rocío. Seguro que sí. Bueno, pues hemos tomado el pulso a la actualidad de la hermandad. Gracias a la información de Pedro Villanueva, el secretario de la misma, y estaremos muy pendientes de todos estos actos que vamos a ir recordando aquí cada mañana. Pues, Pedro, muchas gracias. A ti siempre, Juan Carlos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.